Les estaré acompañando durante la siguiente hora, si ustedes así lo permiten, a través de esta frecuencia del 91.5 de FM, invitándoles a que se queden aquí y estén disfrutando de los diversos temas que hoy estaré tratando con los expertos. Hoy estoy muy contenta porque ya tengo en la línea al escritor de un libro que se llama No Puedo Respirar. Él es Luis Oliveira. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. ¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, sobre todo para que nos hables de qué trata. Primero que nos cuentes un poquito de ti, por qué surge que estés haciendo ahora un libro que se llama No Puedo Respirar. Bueno, yo soy de profesión filósofo y estudié doctorado en filosofía y por ello también me dedico a dar clases, sobre todo de ética en la UNAM de la Ciudad de México. De verdad, también soy escritor, tanto de ensayos como de novelas, y justamente el libro que se nos tiene aquí, pues es un ensayo sobre la idea de la igualdad. Me parece central para entender cómo debería ser el mundo, para contrastarlo con cómo debería ser y ver cómo es a partir de lo lejos que estamos de vivir, a partir de las consecuencias de la idea de igualdad. Oye, ¿y cómo es que surge la idea de esta temática abordada? Me imagino que con esta experiencia que tienes tanto en los ensayos, en la novela, la filosofía, ¿cómo logras conjugar todo en un libro? Sí, es así, tal cual, mira, yo tomo algunas ideas de la filosofía, sobre todo, pues llego a ellas porque me dedico a dar clases sobre las mismas, así que las tengo bastante a la mano, las conozco bien, pero obviamente me parece que no es lo mismo dar clases a una facultad de filosofía, donde la gente está interesada en aprender filosofía, es escribir unos libros para el público general, donde yo creo que tenemos que usar los elementos que nos da la literatura para que los libros resulten interesantes a las personas. Entonces lo que hago es, si bien trato de explicar el concepto de igualdad y con muchos conceptos que nos rodean, como por ejemplo, cómo tendría que ser la democracia, o cómo habría de ser el trato que tenemos que darle a las demás personas, todo esto lo hago a partir de ciertos recursos literarios, por ejemplo, tomo varios casos de la actualidad, al menos de la actualidad de los últimos cinco años, y trato de hacer un poco de unas crónicas de sucesos narrativas, podríamos decir que es periodismo narrativo, aunque yo no soy reportero, no es que yo haya ido a hacer reportajes sobre los temas, sino que más bien tomo la información de los medios de comunicación y luego hago el intento de cerrarlos. Y esos ejemplos funcionan para tratar de explicar las ideas. Entonces parece que todo va avanzando como si estuviéramos platicando en una nueva. Bueno, suena interesante sobre todo eso, que haga una lectura muy ágil, en donde podamos encontrar también este lenguaje que nos haga hacer esta conexión. ¿Cuál sería esta temática central que estás manejando en el libro? Y también me da mucha curiosidad, Luis, que nos digas por qué elegiste este título. Mira, la temática principal, como ya les decía, es la igualdad. Yo creo que la falta de trato igual que les damos a las personas, nos damos los unos a los otros, tiene consecuencias muy graves en la realidad, y que bastaría con que comenzáramos a tratarnos como iguales para que algunos de los problemas que enfrentamos pues se hubieran reducidos. Un ejemplo muy básico es el taxismo. Si los hombres no trataran a las mujeres como si fueran menos que ellos, pues imagínense ustedes todos los problemas que podríamos disolver de la realidad. Y el tema viene, el título viene precisamente de que cuando yo estaba escribiendo el libro, comencé en 2018, terminé en 2023, en 2020, en Estados Unidos, un policía le puso la rodilla en el cuello a una persona, George Floyd, y por más que George Floyd le dijo que no podía respirar, el policía no se levantó y terminó asfixiándolo hasta la muerte. Entonces ese grito de no puedo respirar se volvió un grito de lucha, por lo menos decir así, del movimiento de las tiras negras que también importan, y se volvió un grito pues muy socorrido. Me pareció que le daba fuerza al libro, porque el síntesis de remitir a esa historia tan dramática le da fuerza a la idea de igualdad. Y bueno, la verdad es que sí fue un tema internacional, incluso este suceso, todo un movimiento que, como ya mencionaste, surge a partir de este lamentable hecho que efectivamente, como lo mencionas, viene de esta desigualdad. Y cómo podrías explicar así, digo, a grandes rasgos, de cómo podemos entender esta igualdad, porque ahorita hay tanta información y hay tantas perspectivas de la misma, en donde creo que se pierde un poquito lo central, o la idea más básica de lo que es la igualdad, que por lo que comentas está explicado aquí en este libro. Sí, tienes razón. Mira, todas las demás ideas de igualdad, es decir, las que no son la igualdad básica a partir del actual, yo escribo el libro, pues se basan en esa igualdad. Es decir, ponen como horizonte la igualdad básica. Y la igualdad básica, básicamente lo que plantea es que cada uno de nosotros tenemos una experiencia de la vida y tenemos el deseo de que esa experiencia sea de cierta manera. Escogemos los caminos que debe tomar nuestra vida dentro de lo posible. Si yo quisiera volar, pues a veces no puedo volar, pues no tengo alas. Pero si hubiera querido ser bailarín o futbolista, si hubiera tenido el talento, pues la sociedad no me lo hubiera prohibido. Y sin embargo, sucede que hay muchas cosas que las personas quisieran ser y que sin embargo la sociedad no nos permite. Otra vez, los casos más graves, pues los podemos encontrar en el desprecio, en el maltrato a ciertos grupos, como podrían ser los grupos indígenas o podrían ser otra vez las mujeres. Pensemos, por ejemplo, que hace no tanto tiempo, 70 años, las mujeres no tenían derecho al voto en este país. O pensemos, y eso está también retratado en el libro, el trato que se le da a las personas que se identifiquen como indígenas en muchos lugares, como pueden ser ser comerciales, restaurantes o incluso en escuelas privadas. Todo eso parte de la idea de que no son iguales a quienes nos desprecian. Y sin embargo, sí son iguales. Tenemos esa capacidad de pensar cómo queremos y que sea nuestra vida y tendríamos que tener todos el derecho de dejarla a pago. Entonces, esa es igualdad básica, parte de esa capacidad que tenemos de seres humanos de escoger y planear el devenido de nuestra vida que obviamente es nuestra y de nadie más. Oye Luis, ¿y qué necesario traer de nueva cuenta este tema? Porque como ya mencionaba, como que se desvirtúa un poco, como que nos falta un poquito entender la igualdad. Creo que muchas veces se confunde con otras cosas o se quiere explicar de una manera errónea. Incluso podemos ver algunas imágenes, por ejemplo, en donde se trata de explicar que la igualdad es que en las diferentes circunstancias todos logremos la misma meta. Y ahorita que tú mencionas también que estás hablando de cuestiones filosóficas puestas en un ensayo, ¿cuáles podrían ser como estas corrientes en donde tú te basaste para poder escribir este libro, además de la historia de Floyd? Bueno, mira, en el libro yo me refiero a varias personas que son filósofos y filósofas importantes de los últimos 40 años. En su mayoría son filósofos que son de una vertiente defensora de los derechos de las personas y en ese sentido también defensoras de la libertad de las personas y por lo tanto podríamos llamarlas liberales. Lo que pasa es que, claro, con el contexto en el que vivimos muchas veces uno habla de liberales y la gente cree que estamos hablando de los terribles no liberales que nos llevaron a la desgracia y que defienden que no haya estado y que el mercado sea libre y la verdad es que el liberalismo económico no tiene que ir de la mano del liberalismo filosófico o político y entonces son filósofos que defienden la libertad de las personas. Que por supuesto parte de la idea de que todos somos iguales. Mira, yo creo que el hecho de que nos repitan muchas veces, porque si nos lo repiten, oye, no hagas eso porque todos somos iguales, y no hagas eso porque todos somos iguales, pero que no nos expliquen por qué somos iguales, entonces deja que la idea de igualdad quede vacía y que no la asumamos como tenemos que asumirla. Entonces, por eso yo intento en este libro, pues, dar una explicación en términos sencillos, no voy a decir que extremadamente sencillos, pero en términos sencillos, de qué es de igualdad y cuáles tendrían que ser las consecuencias de actuar conforme al principio de igualdad. Oye, Luis, pues, dinos en dónde podemos encontrar tu libro, cómo podemos adquirirlo para echarle, pues, una ojeada, una leída. Mira, el libro se llama No Puedo Respirar, un ensayo sobre la igualdad, lo publicó la editorial Taurus, y en este momento está en todas las librerías del país, o bueno, en muchas de las librerías del país, y también está en versión libro digital, así que lo puedes comprar, ya saben dónde es donde se ven los libros digitales. Bueno, y en la nube, como dirían, ahí en internet podemos buscarlo con el título o con tu nombre, como el autor del libro, y ahí lo podemos encontrar, ¿verdad? Sí, fácil, pues, pone No Puedo Respirar, Oliveira, y ahí encontrarán el libro. Oye, pues, qué importante que estés, digo, un trabajo de alrededor de cinco años que te tomó terminar, entonces está muy bien documentado, y, pues, que lo podamos leer, porque, pues, lo que hemos tenido en esta charla, ¿no?, que la igualdad de repente se confunde, tú estás utilizando también, además, otras referencias, tanto de hombres como de mujeres, que se han dedicado a explicar la igualdad, entonces, pues, ahí yo creo que vale muchísimo la pena que quienes estén interesados, pues, lo puedan, lo puedan adquirir. Así es, Cristina, muchas gracias. También, sin espacios como el tuyo, no sería posible tratar de llevar la voz a otros lugares, entonces, que te agradezco mucho. No, pues, es muy importante seguir hablando de esto, porque, al final de cuentas, tenemos un concepto de igualdad, pero, aparte, hacer un ensayo no es nada sencillo, y, entonces, yo creo que ya que esté plasmado ahí por alguien que, además, como ya nos contaste, ¿no?, que no es lo mismo estar dando una clase que estar escribiendo un libro que, aparte, te estás basando en un hecho que fue mediático, que fue, yo creo que un punto importante para que se empezara a ver, en este caso, pues, a las personas negras y toda la desigualdad que existe, a lo mejor en una parte del país, pero que lo podemos poner de ejemplo en muchos otros lugares o muchas otras situaciones, pues, que podamos tener una amplia visión de la importancia de la igualdad. Sí, así tal cual como lo dices, fíjate, en México siempre se dice que no es un país racista, pero lo cierto es que somos profundamente racistas, y no lo vamos a poder solucionar hasta que no lo asumamos, como lo que es un trato desigual a personas que no son desiguales. Pues, sí, totalmente de acuerdo. Pues, te agradezco muchísimo, Luis, que hayas estado en este espacio. Gracias a ti, Cristina. Un saludo hasta Guadalajara. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues, ahí estuve platicando con Luis M. Oliveira. Él es autor de este libro que se llama No Puedo Respirar, un ensayo sobre la igualdad. Ya escuchamos de qué trata, a mí me parece un tema muy importante, además abordado desde la filosofía, y yo creo que también es, pues, importante estar leyendo este tipo de productos que nos llegan después de un largo trabajo que a Luis le tomó alrededor de cinco años, poder tomar un referente de una noticia internacional, de un hecho internacional que marcó un paradigma, sobre todo en este tema de la igualdad, y que ahora podamos estar leyendo de él. Así que ya saben, en las plataformas o en las librerías lo pueden buscar así, No Puedo Respirar, un ensayo sobre la igualdad. Y, bueno, antes de irnos al corte, les quiero anunciar que tengo aquí un par de boletos para que se vayan a ver a Cani García este próximo viernes 10 de mayo en la sede del Stage Show Center. Tengo un par de boletos, así que me pueden escribir a través del número 33-1880-7641. Si ustedes quieren ir a ver a Cani García, solamente pónganme su nombre completo y que quieren participar para estos boletos. ¿Y a quién se van a llevar? Claro que sí. Tienen que decirme para quién va este regalo del próximo 10 de mayo en el Stage Show Center para ver a Cani García. Ahorita regresamos, nos vamos a un corte y yo seguiré recibiendo sus mensajes. Esto es Enfoque Universal. En un momento regresamos. Trabajar para mantenerte informado es nuestra pasión. Zona 3, información y música en Equilibrio Perfecto. 91.5 de FM. Si quieres un cambio, pues tacha la H. En equipo hagamos, hagamos, hagamos. Si quieres un cambio, pues tacha la H. En equipo hagamos, hagamos, hagamos. Somos el partido de Jalisco. Hacer la diferencia, ese es nuestro objetivo. Si quieres un cambio, pues tacha la H. Hola, vengo a preguntar por una Chevrolet S10 Max. Sí, señor, yo le puedo responder todas sus dudas. Solo tengo una. ¿Me la puedo llevar ya? Estrena con confianza. Estrena una Chevrolet S10 Max con capacidad de carga de hasta más de una tonelada. Llévatela con bono de hasta 41,500 pesos, mensualidades desde 5,900 pesos y un año de seguro gratis. Visita tu distribuidor autorizado y aprovecha las ofertas. ¿Por qué? Porque son Chevrolet. Conoce términos y condiciones en chevrolet.com.mx ¿Sabes qué? Guadalajara y Zapopan fueron nombradas ciudad árbol del mundo. Guadalajara es la primera en recibirlo cinco veces seguidas. Solo hay 200 en el mundo reconocidas por Tree Cities of the World. Esto es fruto de los tapatíos que plantaron el árbol que les dimos en adopción para convertir a esta zona metropolitana en la más arbolada del país. Bosque urbano de extra y gas rosa. Sorprende a mamá y dilo con Oxxo. Llévate WhatsApp ilimitado por un año. Solo adquiere un celular desde 999 pesos y activa el chip OxoCell incluido en el equipo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Apliquen restricciones. OxoCell es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pub México S.A.D.C.B. La promoción es realizada por Cadena Comercial Oxxo y Freedom Pub México S.A.D.C.B. Consulta detalles de la promoción en OxoCell.com. El producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx Presentamos DebitolIQ. La cuenta 5 misiones que abres en tu celular y te da una tarjeta gratis. Acceso a miles de cajeros para retirar y depositar sin costo. Y la app más completa. Abre tu DebitolIQ en santander.com.mx y conecta con lo que a ti te importa. La seguridad y salud en el trabajo son un principio y un derecho fundamental. El Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo. Con la que se amplía el listado de padecimientos y lesiones catalogadas como enfermedades o riesgos laborales. Estas modificaciones contribuirán a garantizar la dignidad, seguridad y salud de las personas trabajadoras en México. Senado de la República, 65ª Legislatura. Francisco Céspedes y Edgar Ozeransky presentan Románticos y Locos en Palco. La oportunidad de disfrutar estos dos extraordinarios cantautores en un concepto que conjuga la amistad, la complicidad musical y la pasión por las composiciones inspiradas en el amor. Francisco Céspedes y Edgar Ozeransky en Palco. Sábado 11 de mayo a las 21 horas, boletos en boletia.com y taquillas del teatro. ¡Vamos a Palco! Arma tu lifestyle en Liverpool. Aprovecha hasta 25% de descuento en artículos para tu hogar, cocina, decoración, deportes y entretenimiento. No esperes más para estrenar. Válido del primero al 14 de mayo. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Continuamos con Enfoque Universal. Les recuerdo que estoy regalando un par de boletos para que se vayan a ver a esta cantante puertorriqueña, Cani García, este próximo viernes 10 de mayo. Mándenme su nombre completo que es muy importante y a quién se van a llevar a ver a Cani García este próximo viernes. De momento nos vamos a seguir con más información. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora sobre el bruxismo y la salud bucal. Y para eso ya nos acompaña el experto, el doctor Rafael Eduardo Navarro. Él es apoyo del Programa Estatal de Salud Bucal del OPE de Servicios de Salud Jalisco. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Aquí con el gusto de saludarlos. Pues el gusto es de nosotros que pueda estar aquí con la audiencia de Zona 3 platicándonos de este tema que a mí me parece muy importante porque considero, más no sé su opinión, pero yo considero que se habla muy poco del bruxismo y que a raíz de la pandemia este problema empezó a incrementar en las personas. Y primero me gustaría que nos explicara qué es el bruxismo. Sí, fíjate que sí es un tema del que se habla poco y es un tema que ha venido en aumento. El bruxismo en sí podríamos decir que es una actividad muscular involuntaria e inconsciente que involucra lo que es la musculatura de la masticación. Y esto provoca que de alguna forma ya sea apretemos nuestra dentadura o incluso lleguemos a friccionarla o a tallarla. Sí, y la verdad es que muy poco nos damos cuenta hasta que vamos a una limpieza dental o hasta que empezamos a notar que nos despertamos con este dolor en la mandíbula. Y a mí me gustaría también que nos contara cómo la podemos identificar porque es como muy silenciosa. Sí, y precisamente al momento de ser inconsciente es el problema principal. La forma en la que podemos identificarla sobre todo al levantarnos después de dormir que es en donde muchas veces se intensifica esta actividad es cuando amanecemos con la musculatura de la cara entumida o tensa y también podemos darnos cuenta que nuestros dientes tienden a tener desgastes. Para esto obviamente tenemos que revisarnos nosotros mismos nuestra boca y analizar el tipo de anatomía o de forma que tiene nuestra dentadura y obviamente acudir con el cirujano dentista para las revisiones que mínimo tendría que ser una vez por cada seis meses. Y bueno, aquí por ejemplo si ya tenemos este problema muy avanzado porque muchos hablan de esta parte en donde nuestros dientes pueden medir alrededor de cinco o seis centímetros y a veces con el mismo bruxismo se van desgastando hasta dos que es bastante. ¿Hay alguna manera de que esto se pueda salvar o cuál sería el tratamiento para poder disminuirlo o si se puede erradicar incluso? Claro, aquí obviamente dependerá mucho del estadio del problema. Si logramos detectarlo de una forma que no sea tan fuerte el desgaste de las piezas muchas de las veces lo que tenemos que hacer es buscar una situación para detener el proceso que puede ser ya con aparatología, pueden ser guardas o cruzales o pueden ser planos o cruzales para evitar que nuestros dientes se sigan tallando. Y aunado a esto tendríamos que buscar la manera también de buscar una situación de relajación ya que por lo general entre las primeras causas que lo provocan es la ansiedad y el estrés. Ya cuando hablamos de casos tan fuertes como el que me mencionas que hay una reducción significativa de la dentadura, pues allí ya tendríamos que pensar en una rehabilitación oral completa y de tal manera que podamos generar nuevamente la apertura de los espacios o cruzales como deben de ser y de esa manera también ayudar a que la articulación temporomandibular tenga su funcionamiento correcto. Oiga doctor, y digamos, el tratamiento es el que por lo regular te recomiendan es esta guarda. Hay algunos casos en donde te lo recomiendan por cierto periodo de tiempo, hay algunos que solo se lo recomiendan por las noches. ¿En qué pues varía este método de tratamiento o esta duración del tratamiento más bien dicho? Por lo general el bruxismo que más se ha estudiado es el nocturno, por eso es que a veces los sugieren por las noches. Sin embargo, en realidad el que más se presenta es el diurno y realmente no hay un tiempo específico sino que tiene que verse caso por caso para, como te menciono, aparte de lo que es la paratología que es más que nada preventiva para que se detenga el problema de no seguir desgastando, tenemos que buscar la forma de relajar ya sea una cuestión de estrés, de ansiedad o relajar incluso la propia musculatura de la masticación. Aquí también por ejemplo algunos hablan de cuando te hacen la guarda, que la rompes o cosas así, bueno básicamente que el mismo desgaste que tú haces en tus dientes pues ahora ya están protegidos y bueno muchos se asustan de que si híjole ya la rompí, cuánto tiempo más voy a tardar o si realmente pues tiene un cura el bruxismo. Sí, la única forma de curar por decir de alguna manera el bruxismo es esto, en algunos casos se pueden incluso recetar relajantes musculares, pero más que nada es una terapia de relajación. Sí, porque... Meditación, cosas por el estilo, pero sobre todo bajar los niveles de estrés y de ansiedad. Y sobre todo porque estamos hablando de una acción pues inconsciente. De hecho precisamente al momento de colocar los guardas por diurnos, la idea es precisamente buscar que el paciente trate de hacer de esta situación una situación consciente, darse cuenta cuándo es cuando está apretando sus dientes y buscar la manera de concientizarlo y dejar de hacerlo poco a poco de forma paulatina. Sí, porque mucha gente cree que tienen que usarla siempre porque no se va a curar o porque les da temor que las muelas o algunos de sus otros dientes que es donde estamos apretando, pues ya desaparezcan si no estén usando la guarda. Entonces también, ¿cuál es la probabilidad de que esto pase? ¿O cuánto tiempo? Digo, sé que hemos hablado de que son casos específicos, pero ¿cuánto podría ser el máximo tiempo que se tiene que durar con una guarda? Pues las guardas o los planos oclusales incluso sí pueden llegarse a utilizar de por vida. Ok. Pero aquí precisamente tenemos, como lo mencioné, pues caso por caso, ver cómo el paciente va evolucionando si realmente con otro tipo de terapias de relajación ha logrado disminuir sus niveles de estrés y de ansiedad y que él mismo en base a concientizar el hábito o la actividad muscular involuntaria pueda él mismo decirlo, siento que ya no aprieto tanto y podemos ir disminuyendo el tiempo. Pero muchas veces sí se puede dejar el aparato o la aparatología por las noches para evitar, porque también no podemos hacer nada de forma consciente, pero ahí podemos proteger por las noches. Pues sí, totalmente. Doctor, ¿le parece si vamos a un corte y ahorita regresamos para seguir hablando del bruxismo? Claro que sí. Bueno, ahorita regresamos, ya están aquí participando por sus boletos, Lopita, Héctor, Rubén, algunos otros, Ricardo, sé que se me están escapando aquí, no me mandaron un nombre, Telma, ya estás participando, José Luis, también ya estás participando y ahorita regresamos para seguir hablando de ese tema tan importante. ¡Gracias! En la voz de los expertos, noventa y uno punto cinco de FM, equilibrio perfecto. En Oxxo tus recargas te dan más. Compra un paquete Amigos sin límite de doscientos pesos y obtén treinta días de llamadas y redes sociales ilimitadas. Además, al escanear tu tarjeta Spin Premia, recibe el triple de puntos. Canjea tus puntos por productos o más recargas en Oxxo. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Vigencia del dieciocho de abril al quince de mayo o agotar existencias. Consulta términos y condiciones en Spin Premia. Te hablo a ti, mujer, que vives con miedo. Quiero que vivas en paz. A ti que trabajas el campo y te han abandonado. Yo estaré contigo. A ti que luchas por sacar adelante tu negocio. Esto va a cambiar. A ti que eres joven. Es tiempo que alguien impulse tu futuro. A ti que quieres un mejor Jalisco. Mereces una realidad distinta. Vamos a lograrlo. Laura Aro, candidata gobernadora de Jalisco. Coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. El PRI si resuelve. Vota PRI. Venta festejando a mamá en Sears. Del 3 al 10 de mayo. Hasta 50% de descuento, más hasta 15% adicional con tu tarjeta de crédito Sears, en moda para toda la familia. Sears me entiende. Más información en sears.com.mx ¿Ya viste esos pants? Están chidos, pero seguro cuestan una lana. Te gustan, ¿verdad? Los quieres. Para tenerlos, estás dispuesto a repartir y vender esto. A cambio, solo quiero tu vida. El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo. No, no, así estoy muy bien. Dejar entrar las drogas a tu cuerpo es dejar escapar tu propia vida. Mejor no las pruebes. Y están tan padres, se ven todos mal hechos. Infórmate, llama a la línea de la vida. Secretaría de Gobernación. Usa Ariel en todas tus lavadas. Cuida tu ropa. Usa Ariel en todas tus lavadas. Prueba y ahorra. Ariel remueve las manchas a la primera y rinde más. En todas tus lavadas, Ariel. La pregunta es a la ciudadanía, ¿qué tan satisfecho te sientes con los servicios de salud? ¿Cómo están los centros de salud aquí en cada pueblo? ¿Bien? ¿Qué les falta? Médicos, enfermeros, enfermeras. Equipamiento, medicamentos. Claudia miente. El PRI si resuelve. Vota PRI. Sorprende a mamá y dilo con OXXO. Llévate WhatsApp ilimitado por un año. Solo adquiere un celular desde 999 pesos y activa el chip OXXO CEL incluido en el equipo. OXXO, a la vuelta de tu vida. Aplica en restricciones. OXXO CEL es un servicio de telefonía móvil proporcionado por Freedom Pub México S.A.D.C.B. La promoción es realizada por Cadena Comercial OXXO y Freedom Pub México S.A.D.C.B. Consulta detalles de la promoción en OXXO CEL.com, diagonal equipo. Gracias a la inmediatez de tus reportes, nos ayudas a crecer y a dar una mejor información. Zona 3. Equilibrio perfecto. El vínculo lo creamos juntos en Enfoque Universal. Comunícate al 33-1880-7641. La salud bucal y la discapacidad. Hola, mi nombre es Mónica Muñoz, presidenta de la Asociación Nuestras Manos Unidas y quiero compartir contigo una gotita de poder. ¿Sabías que las personas con discapacidad presentan un mayor porcentaje de problemas de salud bucal? Aunque no existen enfermedades orales exclusivas de las personas con discapacidad, sí es muy común que éstas presenten problemas para comer, para tragar, inclusive para mantener una adecuada higiene bucal. Es muy importante entender que las necesidades de salud bucodental dependen de cada persona en función de la discapacidad que presenten. Así, las personas con discapacidad física que afecte brazos o manos necesitarán cepillos dentales especiales. Si su discapacidad es motriz, necesitarán un espacio adecuado y accesible para realizar la higiene bucal. Las personas con discapacidad intelectual necesitan de una rutina clara, pues olvidan con facilidad lo que tienen que hacer o no reconocen la importancia de la salud oral. Las personas con discapacidad sensorial, ya sea visual o auditiva, ocupan de adaptaciones sensoriales especiales que apoyen sus necesidades. Carias, problemas de encías, mal aliento, pérdida de piezas dentales, bruxismo, boca seca o incontinencia salival, son algunas de las enfermedades que aunque no son exclusivas de la discapacidad, sí necesitan de atención puntual. Así, las visitas periódicas al odontólogo, un diagnóstico certero y oportuno, el apoyo en casa de los cuidadores, una alimentación sana y balanceada, una técnica adecuada de cepillado, la pasta, el enjuague, el hidro dental precisos y adecuados, los apoyos y acondicionamientos necesarios son de vital importancia para ayudar a las personas con discapacidad a enfrentar los desafíos que su salud bucodental representan. Hoy, conoces un poco más sobre la salud bucal, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Ahí tenemos información, como siempre Mónica nos hace llegar respecto a las personas con diversidad funcional, referente al tema que estamos tratando el día de hoy, que es la salud bucal, sobre todo estamos hablando del bruxismo con el doctor Rafael Eduardo Navarro, él es del apoyo del Programa Estatal de Salud Bucal del OPE de Servicios de Salud Jalisco, a quien agradezco que esté en este espacio. Y bueno, si me lo permite, doctor, tengo aquí un par de preguntas que me llegan del auditorio y me preguntan por acá, que me dice el dentista, me recomendó usar todo el día la guarda, pero solo la uso por las noches, ¿esto afecta mi recuperación? Por acá nos dice Noé. Hablando del bruxismo, podríamos decir que no siempre y cuando también, como se mencionaba, tratemos de hacer este hábito consciente. De repente, obviamente, cuando estamos en nuestra vida diaria, el traer el guarda puede provocarnos cierta incomodidad o molestia y eso puede generar precisamente que no nos adaptemos a ella. Sin embargo, como te mencionaba, la intensificación del problema suele ser nocturna. Mientras ella siga utilizando su guarda por las noches y procure ser consciente de en qué momentos ella está apretando o rechinando sus dientes, no tendría por qué tener ningún problema. Y bueno, también por acá nos pregunta Alfredo que cómo puede cuidar su guarda, ya que la lava solamente en la mañana antes de usarla y así sucesivamente y que a veces no duerme con ella. Entonces, no sé si se refiere a cómo lavarla, cómo mantenerla limpia o cada cuando hay que cambiarla. Sí, bueno, el cuidado de la guarda, sí, tal como lo mencionas, así como lo está haciendo, pudiéramos decir que está bien. Realmente debe de tener también un estuche específico para el guarda para evitar estarla poniendo en servilletas porque así es como se pueden perder. Lo ideal es lavarla con jabón para trastes, de preferencia líquido, no tanto con pasta porque tienden a rayar las guardas y aparte pueden guardar malos olores más fácilmente. Entonces, el jabón para trastes puede ayudar a eliminar esos malos olores y a que el tallado sea un poco más suave. Ok, entonces jabón para lavar los trastes líquido. De preferencia, sí. Ok, acá me hacen una pregunta. Dice que usa guarda durante el día pero que a veces mastica chicle, que si esto le afecta. Los hábitos en ese sentido como masticar chicle, obviamente también pueden generar este tipo de bruxismo porque muchas veces masticamos el chicle y no nos limitamos con morderlo, sino que hasta lo tallamos y ahí es donde se tallan nuestras piezas. Ok, entonces de preferencia no mascar chicle cuando se está haciendo la guarda. En general, ahorita que menciona este hábito que tenemos, ¿nos afecta también estar mascando chicle o si nos puede ayudar? Bueno, estar mascando chicle puede ser una cuestión que intensifique el problema. Ok. Eso es muy importante saber. Obviamente cuando traemos el guarda o cruzal no debemos de estar masticando nada. De hecho el guarda es solo para proteger los dientes, no nos va a servir para masticar o para comer. Ok. Y nos lo tenemos que retirar para eso. Es que conozco a algunas personas que tienen bruxismo y que dicen que cuando mascan chicle pues como que sienten que se destensan de la mandíbula. Entonces por eso me parece ahorita muy importante este comentario que hace, sobre todo porque tenemos mala información, ¿no? Que a lo mejor algo que les puede parecer satisfactorio realmente les está perjudicando, ¿verdad? O sea, intensifica el bruxismo como ya me dijo. Puede intensificarlo. Aquí la cuestión más que nada es que al momento que nosotros estamos masticando el chicle pudiéramos decir que estamos realizando la actividad masticatoria normal o común. Ok. Pero al mismo tiempo estamos tallando las piezas, ¿sí? Por eso de repente ellos pueden sentir que tienden a tener una relajación de la musculatura porque ya están funcionando como debe de funcionar la musculatura. No nada más es presionar o rechinar, sino que están generando los movimientos normales. Tienden a sentir esta mejoría en la relajación muscular, pero al mismo tiempo seguimos desgastando nuestras piezas. Oiga, doctor, ¿y hay alguna edad promedio en que se presenta el bruxismo? No, realmente se puede presentar desde niños hasta adultos y esto, como te mencioné, tiene mucho que ver con su entorno en el sentido del tipo de vida y de situaciones que pueda estar viviendo que le puedan estar generando ansiedad, depresión o estrés. Muy bien. Y, por ejemplo, en el caso de cuando son menores de edad, ¿es el mismo tratamiento o una guarda y con esto se disminuye o hay que hacer algo más en el caso de los menores? En el caso de los menores yo creo que es más o menos el mismo tratamiento, pero tendríamos que ver precisamente cuál es el estadio de la dentición del menor, ¿sí? Porque puede ser niños de 5 años que se les puedan estar ya presentando todavía dientes temporales, el bruxismo. Entonces, obviamente no es tan sencillo la corrección. Ahí tenemos que buscar a lo mejor actividades que cansen al niño, que logren relajarlo para evitar que esté tallando sus piezas. Sí, totalmente. Y, bueno, también hablábamos hace un momento sobre que como el bruxismo está directamente relacionado con la cuestión de estrés que usted mencionaba, que es importante relajarse para que este problema desaparezca o disminuya. ¿Ustedes notaron si a raíz de la pandemia o estos últimos 5 años ha aumentado el bruxismo? El dato específico, así como tal, no te lo podría decir. Y, sin embargo, es mucho, muy probable, puesto que precisamente los indicadores de estrés, depresión, ansiedad y todo se dispararon con la pandemia. Entonces, lo más seguro es que sí haya sido de esta forma. Sí, verdad, que haya una influencia bastante importante. Y, bueno, aquí también me hace ligarlo con otro tema de que muchas veces no detectamos este problema porque no tenemos el hábito de ir, pues, al dentista o hacernos una revisión o incluso hacernos la hasta limpieza dental. Entonces, ya sabemos que se tiene que hacer dos veces al año, pero ¿qué pasa con las personas que además de tener, pues, este bruxismo, tienen otros problemas, digamos, como algo en las encías o que tengan falta de calcio, etcétera? ¿Qué podría generar que este les afecte más? Bueno, obviamente, podríamos decir que todo tipo de problema en la boca pudiera iniciar con la falta de la higiene bucal. Y la falta de la higiene bucal no me refiero nada más al cepillado, sino a todos los hábitos que tenemos de repente de alimentación, de meternos cosas en la boca y esas cosas. Cuando ya un paciente, desgraciadamente, nosotros podemos decir que casi toda la gente acude al dentista hasta que ya tiene molestias. Y ese es el problema más fuerte al que nos enfrentamos como servicios de salud. La idea o lo ideal sería saber cuidarnos nosotros mismos, nuestra salud bucal, para evitar llegar a necesitar una atención de urgencia por dolor. Cuando ya los pacientes vienen con varios problemas al mismo tiempo, tenemos que obviamente priorizar cuál es el problema mayor para poder avanzar y seguir atendiendo los problemas destantes. Por ejemplo, si el paciente viene con una fractura de la pieza que está provocando dolor, obviamente primero vamos a tener que arreglar esa fractura para que se quite la molestia. Probablemente quizá traiga inflamación de la sencilla, necesitamos quitar esa inflamación de la sencilla. Y a lo mejor como trae el bruxismo, pues ya que la inflamación de la sencilla haya cedido, ya podemos pensar a lo mejor en poderle poner un guarda para proteger sin lastimar más la sencilla. Entonces todo es un proceso y depende de cada caso en particular. Acá también me están preguntando que si aún con corona dental y con bruxismo tiene que usar la guarda. Con mayor razón, porque las coronas dentales, sobre todo las que son porcelana, cuando tenemos bruxismo, el diente natural no resiste la fuerza abrasiva de la corona. Aún cuando nosotros sintamos la corona de porcelana lisita o suavecita, va a tronar o va a destruir por completo el diente natural. Híjole, y eso puede generar un mayor problema. Así es. Bueno, doctor, pues recomendaciones básicas, cada cuando acudir a hacernos una revisión dental, a limpiarnos los dientes, pues todos estos hábitos de higiene que tenemos que tener, pero también que también vayamos con un experto en este tema para que nos revise, porque a veces también creemos que estamos bien o que cumplimos con nuestro cepillado tres veces al día, y a veces pues seguimos teniendo problemas. Ahorita que mencionaba justamente el tema de la alimentación o de los objetos que podemos tener en la boca. Sí, como te mencionaba, desgraciadamente la mayoría de las personas pensamos que estamos viendo nuestra boca hasta que nos duele algo y el dentista dice a ustedes que trae es un desastre. Entonces, lo ideal es de forma preventiva incluso acudir con el odontólogo, aunque no tengas ninguna molestia ni ningún síntoma en tu boca, una vez cada seis meses. Lo que nosotros priorizamos en servicios de salud más que nada es precisamente la prevención y buscamos que el paciente se eduque el mismo para autocuidarse su salud bucal, de tal manera que cada vez que acuda con nosotros a sus sesiones o a sus consultas de seguimiento, pues prácticamente a nosotros sea simple y sencillamente una revisión y poderle decir que estás cuidando excelentemente bien y tu salud está correcta. Bueno, pues ahí está la invitación y pues sí, lamentablemente es como esta falta de hábito que hasta que nos duele algo, que vemos algún problema, ya se nos ocurre ir a revisarnos. Y bueno, creo que en el caso del bruxismo pues también es un tema importante porque muchas veces, como es tan silencioso que no lo notamos, ya a veces cuando acudimos ya tenemos un desgaste muy avanzado. Entonces, tal vez con estas revisiones periódicas podría disminuir la afectación. Así es, lo voy a tener definitivamente, de algún modo. Bueno, pues después lo invitamos aquí, doctor, para hablar de otros problemas que también me parecen importantes, como la litosis, que algunos lo pasan también desapercibido. Entonces, si me lo permite, después volveré a solicitar una entrevista con usted. Claro que sí, con todo gusto y estar en el entendido de que estamos aquí a las órdenes de la población para que puedan asistir a los centros de salud y atenderse, precisamente para sus revisiones continuas, independientemente de que tengan o no tengan un problema. Cualquier duda que pudieran tenerse pueden comunicar directamente aquí a la coordinación estatal y aquí les podemos orientar hacia dónde puedan dirigirse, que les queden más cerca de un centro de salud. Y sobre todo eso, saber que están en la disposición y porque a veces queremos buscar como algunas alternativas cuando ya los tenemos ustedes. Sí, y sobre todo en el entendido que los servicios de salud en los centros de salud son gratuitos. Exactamente. Bueno, pues ahí está, doctor. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Al contrario, muchas gracias. Muy buenas tardes. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hablé con el doctor Rafael Eduardo Navarro, apoyo del Programa Estatal de Salud Bucal del OPE de Servicios de Salud Jalisco. Recuerden que esta atención es gratuita, solamente hay que sacar una cita y, bueno, estarnos revisando al menos dos veces al año e ir con el odontólogo y, pues, estar revisando nuestros dientes. Nosotros nos vamos a un corte y ahorita volvemos. Esto es Enfoque Universal. En un momento regresamos. Desde temprano al mediodía, antes de caer la noche, en cada instante estamos contigo. Información y música en equilibrio perfecto. Zona 3. David Garrett, más íntimo que nunca. Iconic Tour 2024. Frágil, emocional, conmovedor. Inspirado en violinistas legendarios, interpretando obras de Bach, Schumann y más. David Garrett en concierto. 17 y 18 de mayo. Boletos en conjunto santander.com Venta festejando a mamá en Sears. Del 3 al 10 de mayo, hasta 50% de descuento. Más hasta 18 meses sin intereses en colchones, deportes, electrónica, entretenimiento, hogar, línea blanca, muebles y tecnología. Sears me entiende. Más información en Sears.com.mx ¿Quieres cobrar tu dinero sin preocupaciones? En Farmacias Guadalajara, durante mayo, tus remesas tienen seguro. Cobra con tranquilidad y seguridad. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. Siempre contigo. Uniteller de México S.A.D.C.B. Registro 22-185 del 20 de octubre de 2017. Este día de las madres, dilo con Oxxo. Sorprende a mamá con un celular Amigo Kit y llévate el segundo equipo a mitad de precio. Sí, llévate el segundo equipo a mitad de precio. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Vigencia del 18 de abril al 15 de mayo o agotar existencias. Tarifa sujeta a cambio sin previo aviso. El descuento aplica en el equipo de menor precio. Aplica restricciones. Lauda Sheevan, presidenta. Candidata de la coalición, sigamos haciendo historia. El Partido Verde hizo propuestas muy valiosas para un nuevo proyecto de nación. En el Partido Verde proponemos crear laboratorios nacionales para producir medicamentos de calidad y bajo costo y garantizar su abasto en los sistemas públicos de salud. No se preocupe, abuelita. Desde que las medicinas se fabrican en México, siempre nos surten. Ahora sí que vamos a estar mejor. Vota por las propuestas del Partido Verde. Vota por las y los diputados y senadores del Partido Verde. Producto emitido por Banco Santander México S.A. Conoce más en www.santander.com.mx Presentamos Devitol IQ. La cuenta 5 misiones que abres en tu celular y te da una tarjeta gratis. Acceso a miles de cajeros para retirar y depositar sin costo. Y la app más completa. Abre tu Devitol IQ en santander.com.mx y conecta con lo que a ti te importa. ¿Quieres vender, facturar y cobrar a tiempo? ¿Mantener tus inventarios, cuentas por cobrar y por pagar organizadas al día y mucho más? Sigo Aspel tiene la solución. Sigo Nube, el software administrativo más completo del mercado con el que tienes el control total de tu negocio desde donde estés. Adquiérelo desde 119 pesos mensuales. Llama ya al 834-358-0001. Con Sigo Nube, más y más empresarios dirán, por México yo sigo. Sigo Aspel, el software en la nube que impulsa a empresarios y contadores. Bueno, no hay un camino para encontrar amigos verdaderos, pero sí una SUV que te brinda confort para disfrutar el trayecto. No hay un camino para confiar en ti mismo, pero sí una SUV que te acompaña. Renault Duster. Porque la vida no tiene un solo camino. Estrena una Renault Duster con un año de seguro gratis a 48 meses sin intereses o comienza a pagarla en 3 meses. Ve a tu distribuidor autorizado Renault y consulta términos y condiciones en Renault.com.mx. Seguro gratis y financiamiento válido solo con Renault Servicios Financieros del 1 al 31 de mayo. Cap promedio del 20.8% sin IVA. Más allá de la sociedad de la nieve, te traemos a Carlitos Paez, sobreviviente de la tragedia de los Andes. Un personaje extraordinario que ha dejado una huella imborrable con su notable historia de supervivencia y resiliencia. Escúchalo en palco el miércoles 15 de mayo a las 20.30 horas. Boletos disponibles en Ticketmaster. Sigamos haciendo conciencia en Enfoque Universal. Regresamos. Me escribe por acá Lilia Ramírez, dice hola buenas tardes, en verdad que importante es la salud dental. Mi esposo necesitó varias cirugías de limpieza profunda para no perder sus dientes, pero ya está a control. Así que no hay que desatendernos. Pues efectivamente Lilia, como ya nos lo mencionaba el doctor, no tenemos este hábito. Y muchas veces la economía, afortunadamente hay estos espacios que son gratuitos. Pero no tenemos como este hábito de decir, bueno, voy a ver cómo están mis dientes o incluso con este tema del bruxismo, ¿no? Que no lo notamos, pensamos que fue una cosa de un momento que se nos va a quitar solos. Pero realmente necesitamos que nos revisen, que nos den un diagnóstico y en el caso del bruxismo, pues tener una guarda o este protector dental que nos ayude a aminorar o a quitarnos este problema es muy importante. Sobre todo porque hay personas que tienen muy desgastados sus dientes o que los llegan a perder o que pueden desarrollar otro tipo de problemas. Y bueno, también es bien importante traer de nuevo el tema de que el estrés sigue siendo un factor importante para que nos enfermemos de mil cosas. Entonces, el estar relajados, el nosotros mismos ir buscando estos espacios, estas actividades que nos ayuden a disminuir esto, pues es bastante importante. Y oigan, también es importante porque recordemos que ya estamos a pocos días de que sea este próximo 2 de junio. Así que se van a llevar las elecciones más grandes en todo México. Y tenemos que ejercer este derecho que tenemos a elegir a quienes serán nuestras o nuestros gobernantes. Y la democracia es el mejor reflejo de una sociedad interesada en su futuro. Así que recordemos que nuestro voto va a contar y salgamos a votar este próximo 2 de junio. Antes de irme, claro que voy a decir aquí el nombre de él o la ganadora para este boleto. Todo este pase doble, dos boletos que tengo para ir a ver a Cani García en el Stage Show Center. Antes de anunciarles quién es él o la ganadora, aquí nos cuenta Telma. Dice, mi hija tenía este problema y se escuchaba muy fuerte y nos despertaba. Uso mucho tiempo guarda. Fíjate, hasta dónde llega que es un sonido tan fuerte el que hacemos con nuestra mandíbula. Aquí como Magda están los controles, ella me va a decir en dónde parar este cursor para elegir a quien sea la o el ganador de este par de entradas para Cani García. Esta cantante puertorriqueña que se va a estar presentando este próximo viernes, que es Día de las Madres. Y que aquí muchos ya me están contando que van a llevar justamente a su mamá, como aquí me están contando. También a sus esposas. Muchos quieren llevar a sus esposas. Héctor Manuel dice que quiere llevar a su esposa, quiere participar. Entonces, aquí Magda, que es la que está en los controles, me va a decir en dónde parar. Y esa será la persona ganadora de este día. Tú dime, Magda. Ahí está. Aquí se detuvo y la afortunada es una mujer. Es para Lupita Díaz. María Guadalupe Díaz García. Eres la ganadora de este par de boletos para irte a ver a Cani García. Ella decía que quiere llevar a su hermana y que iría. Ella también, porque perdió a su mamá hace un año. Así que es una bonita manera de festejar también el Día de las Madres. Así que ahorita te escribo de manera privada, Lupita, para decirte cómo puedes pasar a recoger estas entradas. Gracias a todos los que participaron. Gracias a todos los que estuvieron escuchando este programa. Yo me tengo que despedir, no sin antes invitarles a que sigan en Sintonía del 91.5. Y ya que nos escuchamos el siguiente miércoles con más Enfoque Universal. Gracias a Magda en los controles y quien fue la mano santa hoy de este programa. Que tengan un excelente día. Me voy con esta melodía de la gran Cani García.